Lo voy a comentar por una reacción. La situación de su mamá va a empeorar en cualquier momento. La paciente estaba bien deteriorada, esa era una realidad. A mí me sorprendió porque pues nadie me había dicho así. Hola querida comunidad de Geriatra Consentido, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto poder estar aquí platicando anécdotas relevantes e importantes que creo que a ustedes les pueden servir. Ya me conocen, soy el Dr. Álvaro Cruz, soy geriatra, soy tanatólogo, psicogerontólogo. Estos anécdotas, estos anecdotarios son importantes porque nos ayudan a explorar ciertas situaciones que voy viviendo con las personas cuidadoras, pero además también obviamente con los pacientes, con algunas reacciones, con algunas situaciones que me van ocurriendo. Y eso ustedes tienen que saberlo. Por supuesto, recuerda que en estos anécdotas voy a describir de una manera superficial un detalle que a mí me parece importante. Si tú quieres saber más acerca de algún caso clínico, algún tratamiento que yo doy a la familia, algún medicamento, alguna enfermedad más a detalle, no se te olvide unirte a Miembros Oro. Si aquí en la parte de abajo hay un botoncito que dice unirse, le das allí y te unes lo antes posible. Por una cantidad mínima mensual puedes tener acceso a casos clínicos detallados que compartimos aquí en Geriatra Consentido. Este caso, voy a comentar el caso un poquito, o esta anécdota, lo voy a comentar por una reacción. Sí, una reacción del hijo cuidador que estaba a cargo de esta persona mayor. Fíjense ustedes. Esta señora, una señora que, bueno, que tenía, la verdad, estaba con muchísimas enfermedades, muchas enfermedades. La señora estaba con alteraciones en la movilidad y obviamente, pues es un caso difícil, ¿no? Para cualquier cuidador que está a cargo de la señora. En este caso, llegó la señora, que por cierto llegó en camilla, y el familiar acompañante era el hijo. Hijo único cuidador. Era chofer de autobuses, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a explorar la situación de la persona mayor, me doy cuenta de que la persona mayor ya no camina, de que la persona mayor ya tenía alteraciones para ver, tenía alteraciones para comer, había perdido peso, ya se estaba teniendo como úlceras en el cuerpo. Entonces, yo me estaba dando cuenta de que los cuidados que se estaban brindando probablemente no eran los más adecuados, ¿sí? Entonces, yo empecé, dije, bueno, aquí algo está pasando, ¿no? Aquí algo está sucediendo. Entonces, fue cuando empecé a interrogar al hijo, al hijo cuidador, y sí, me di cuenta que efectivamente los cuidados no eran totalmente los adecuados. ¿Por qué? Porque empezamos a explorar un poquito más acerca de la dinámica familiar y me di cuenta de lo siguiente. Primero, me di cuenta de que la paciente estaba bien deteriorada. Esa era una realidad, ¿verdad? Segundo, que era un hijo único. No tenía hermana, no tenía hermano, no tenía primo cercano, nada. Simplemente estaba el hijo cuidando a su mamá. La señora era viuda. El hijo, pues, tenía su esposa y tenía también un hijo pequeño, pero ellos vivían separados, ¿sí? El hijo vivía de este lado y la señora vivía de este lado. Entonces, el señor tenía que estarse trasladando de una casa a otra para poder cuidar a su mamá. Y por momentos la tenía que dejar porque, pues, tenía que trabajar. Y cuando él trabajaba, por momentos, la esposa del señor, pues, tenía que cuidar a la señora. Entonces, era una dinámica bastante compleja porque los cuidados, pues, obviamente no se brindaban bien por la situación familiar que estaban viviendo. Entonces, yo le fui diciendo al hijo, le dije, mire, su mamá tiene desnutrición. Mire, su mamá tiene estas lesiones en los talones porque todo el tiempo está ahí apoyando. ¿Sí? Mire, ¿sabe qué? La alimentación, la técnica de alimentación debe de ser así. Hay que movilizarla de cierta forma. Entonces, yo me estaba ahí explayando, ¿no? Estaba bien emocionado ahí, dando los cuidados, las recomendaciones. Y prácticamente el señor, pum, así, me interrumpió. No olvides que tenemos asesorías personalizadas. Manda un mensaje a nuestro Instagram o WhatsApp. Solo tienes que dar clic al link que está abajo en la descripción para ponernos en contacto y poder agendar una consulta totalmente personalizada para ti. Recuerda que es importante cuidar de tu salud durante la vejez. Me dijo, doctor, 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 doctor. Le dije, a ver qué pasó. Dice, todo eso que usted está diciendo, a mí me parece que está muy bien. Nadie me lo había dicho. Yo dije, bueno, qué bueno, ¿no? Que le esté sirviendo y obviamente, pues, para que lo aplique. Y me empezó a decir el señor, me dijo, yo no lo voy a hacer. No lo voy a poder hacer en este momento. Todo eso que usted me está diciendo. Me parece muy bueno, pero no. Y a mí me sorprendió la respuesta. Así como muy, muy tajante. Me dijo, no lo voy a hacer. Y mi pregunta o mi reacción, mira, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y me dijo, ¿sabe qué? Esos cuidados requieren mucho tiempo. Esos cuidados van a requerir mucho de mi parte. De estar ahí constantemente. Y yo no voy a poder. A lo mejor sí voy a poder hacerlo un tiempo. Sí. Pero todo el tiempo, todos los días, no. Así tajantemente. A mí me sorprendió porque, pues, nadie me había dicho así. De que no lo voy a hacer. A lo mejor me lo decían de una manera indirecta. De que, ay, por ahí, ¿no? Pero así de manera directa y tajante, ¿no? Entonces le dije yo, a ver, señor. Yo entiendo con usted la dinámica familiar que está teniendo. Es hijo único. Es chofer. Anda desvelado. Tiene que hacerse cargo de su hijo. Está a cargo de su esposa. No vive directamente con su mamá. Porque ese es otro punto, ¿no? Tiene que estarse trasladando de allá para acá y del otro lado. Y sí, yo también le entiendo. Y es pesado, ¿no? Y tiene, pues, también derecho en decir que a lo mejor o no puede hacerlo. O incluso también en decir, no quiero hacerlo. Pues estamos en el derecho, ¿no? De poder expresarnos de esa forma. Tenemos libre expresión. Y si tenemos alguna dificultad, pues, bueno, está bien. Nada más, le dije, aquí sí fui muy enfático, muy preciso. Le dije, nada más necesito que usted entienda que si usted no va a hacer estos cuidados, la situación de su mamá va a empeorar en cualquier momento. Yo le empecé a explicar, mire cómo la estoy encontrando ahorita. Si estos cuidados no se hacen, su mamá está en riesgo incluso hasta de fallecer. ¿Por qué? Porque obviamente la alimentación es deficiente. Porque esas úlceras que tiene se pueden infectar. Porque le puede dar, por ejemplo, una neumonía, imagínense. Como no se movía la señora y no le hacían la movilización correspondiente, le dije, ¿le puede dar una neumonía? ¿Sí? ¿Le puede dar una infección de vías urinarias porque a lo mejor no tiene un buen aseo genital? Y entonces cuando le empecé a explicar yo las complicaciones de lo que le podía pasar a su mamá, entonces la cara de él como que, pues, empezó a preocuparse un poco porque no era un cuidador desobligado. Era un cuidador que quería hacerlo, pero no podía. Porque estaba totalmente saturado por trabajo, saturado por los cuidados de su familia, saturado por los cuidados de su propia mamá. O sea, estaba todo oído, como decimos, ¿no? No sabía ni por dónde. Entonces él se quedó así. Dice, pues sí, yo entiendo. Entiendo la situación. Entiendo que mi mamá se puede complicar, pero yo tampoco puedo hacer mucho y tampoco es de que yo pueda pagarle a alguien, porque eso fue una de las cosas que yo le dije. Le dije, a ver, vamos a ver, si usted no puede y su esposa, pues, también puede por momentos. Entonces yo le planté la situación y le dije, a ver, ¿usted puede pagarle a alguien para que cuide a su mamá en casa de su mamá y usted esté acá? Y me dijo, es una buena idea también, pero ¿sabe qué? Tengo situaciones de problema económico. Entonces yo no puedo pagarle a alguien, ¿sí? Para decir, ay, le voy a pagar a una enfermera, le voy a pagar a una persona para que la cuide, porque eso me va a llevar también merma económica. Entonces me dijo, no puedo yo pagarle a alguien. Entonces digamos que en este caso, pues, los caminos estaban prácticamente todos bloqueados. No podía pagarle a alguien, la economía estaba un poco deficiente, él estaba trabajando, era hijo único. Entonces era un caso difícil, era un caso sumamente complicado, tanto por la paciente, pero tanto también por la dinámica familiar que se estaba viviendo. Entonces cuando analizamos a profundidad el caso, nos damos cuenta de que las personas mayores se pueden llegar a complicar no solamente por las enfermedades que yo pueda llegar a tener o que la paciente pueda llegar a tener, sino que también se empiezan a llegar a complicar por lo externo, por lo social, por lo familiar. Por eso cuando hablamos de algún tema que en Geriatra con Sentido, hablamos también de la familia, hablamos de aspectos sociales, como ya tenemos muchos videos aquí. Y obviamente, pues, el caso quedó cerrado. Di las recomendaciones como quiera. El señor, pues, se fue en esta situación. Le comenté las complicaciones o posibles complicaciones. Y, pues, se retiraron del consultorio. También otra pregunta que yo quería hacerles a ustedes en este momento, la comunidad, era de decir, ¿qué hubieran hecho ustedes? A ver, en esta situación que estamos viviendo, yo quiero saber su opinión. Yo sé que estoy frente a una comunidad leída, una comunidad que ya sabe, una comunidad que está empapada en temas geriátricos, gerontológicos, porque ya tenemos muchísimos videos. Yo quiero hacerles la pregunta, ¿qué hubieran hecho ustedes ante esta situación? Y quiero que me lo pongan, por favor, aquí en los comentarios. Quiero, quiero analizar sus respuestas. Algunas personas van a decir, no, ¿cómo creen? Ese hijo insensato, ¿cómo va a decir eso? Es su mamá. ¿No? A lo mejor otras personas van a decir, ay, no, este, a lo mejor sí, este, mejor que hubiera renunciado al trabajo y quedarse con su mamá. O a lo mejor otras personas van a decir, no, hizo muy bien porque él no puede dejar su familia, él no puede dejar su trabajo porque él tiene su vida propia. No sé, no sé. Quiero yo escuchar aquí sus comentarios para el análisis de este caso. Recuerda que si te gustan los anécdotas que estamos compartiendo aquí en Geriatra con Sentido, es muy importante que lo que lo hagas saber, acuérdate de unirte a TikTok, acuérdate de unirte a Instagram, a Facebook para más información. Les mando un fuerte abrazo, comunidad de Geriatra con Sentido, y nos vemos muy pronto. Gracias.